¿Qué es la situación de Jalisco? Yo creo que hay una gran estrategia desde Los Pinos para obstaculizar los gobiernos estatales y los gobiernos municipales más importantes del partido a través del estrangulamiento financiero de los estados y los ayuntamientos en una política que trabajan todas las secretarías federales? De diferentes maneras, Hacienda con este tipo de actitudes, otras canalizando más recursos de los programas federales a estados gobernados por acción nacional, las delegaciones federales actuando verdaderamente como órganos políticos del gobierno federal, saboteando las acciones de gobiernos estatales perillistas, hay todo un gran entramado político diseñado desde Los Pinos, reitero, para que el partido revolucionario institucional no concrete el propósito de ganar la presidencia de la república. Ellos saben que todos los análisis políticos que se han hecho a nivel nacional indican ventajas electorales para el PRI. En Jalisco, sin duda es el caso, en el propio Distrito Federal hay un reposicionamiento del PRI, de tal manera que en lugar de contrarrestar esto con eficacia administrativa, con obra pública, con un ejercicio pulcro del gobierno, están cometiendo un error más, saboteando el trabajo del PRI. Pero esto verdaderamente me parece que es bastante lógico dada la mentalidad de acción nacional. A mí me llama mucho la atención ver cómo tritura sus propios cuadros, viendo a los presidentes de acción nacional, cómo salen uno tras otro y en un medio de conflictos y al ostracismo político y los propios miembros del gabinete, cómo la mayoría salen de una manera penosa, sin cuidar las formas políticas. No me sorprende una actitud tan dura y tan poco eficaz inclusive por parte del gobierno federal. Pero y también, bueno, está Camacho Solís, todos los que se han salido de su partido. O sea, no está exento el Partido Revolucionario Institucional, pero la pregunta, y qué bueno que es usted reconocimiento de la buena labor que hacen los alcaldes o presidentes municipales de la zona metropolitana. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde lo está o ha estado apoyando el Comité Directivo Estatal, el Comité Directivo Nacional de su partido? Y los están dejando solos. Sale muy tarde. Rafael González Pimienta, las declaraciones de lo del préstamo salió muy tarde. No sé si sea la estrategia de dejarlos volar como a los palomitas nuevas. A ver qué hacen. Algo anda ahí mal, desde mi punto de vista. ¿Cuál es su punto de vista? Usted como responsable. Hay una revisión de toda la actuación del partido en el país. No aplaudo yo la dirigencia nacional pasada. Tampoco seré yo quien critique. ¿Pero no le gustó el trabajo de la pasada? Francamente no. Me parece que el profesor Moreira inicia un proceso de revitalización del partido. De tomar una posición crítica. Y que esto empieza a alentar a los comités estatales. No creo que la actitud del Comité de Jalisco, si fuera el caso, que reitero que yo veo un partido bastante bien conformado, tenga tan solo causas locales. Obedecen también al perfil de la dirigencia nacional pasada. Ayer estuve en la Ciudad de México, precisamente, en una reunión de todos los delegados en los estados, con el secretario de organización, precisamente para revisar el trabajo político del partido en el país. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que, de manera responsable, sin caer en una actitud de confrontación ni grosera, el partido toma una actitud más crítica y más dinámica y oportuna, efectivamente, en el señalamiento de los enormes errores que casi a diario comete Acción Nacional en el ejercicio del gobierno. Creo que empezamos a notar un cambio en este sentido, que espero que sea para bien. Yo veo con toda honestidad el país tan confrontado, tan polarizado, tan lleno de rencores, que me preocupa el año que vamos a transitar. Honestamente lo tengo que decir. Si 2006 fue un año delicados, fue un año peligroso, inclusive, bajo diferentes ópticas, lo que vamos a vivir va a ser, creo que, más difícil. Veo un partido en el gobierno más radicalizado, más agresivo, menos serio, menos honorable políticamente. Y bueno, tenemos que pensar en el país, en el proceso electoral, queremos ganar, pero también queremos que no se termine de perder el rumbo, ni que se vayan a generar problemas políticos más graves de los que ya vivimos, que no es poca cosa. No hay diálogo, no hay acuerdos, no hay eficacia y veo un odio en acción nacional hacia nosotros preocupante. Porque nosotros solamente vemos en quienes militan en partidos de oposición al nuestro adversarios. Hasta ahí. Y ellos ven enemigos. Y eso no es así. Eso es muy preocupante. La primera demanda ciudadana es que llevemos a cabo todo el proceso electoral, que no es solamente el día de la elección, en medio de una actitud responsable hacia el país, hacia los estados, y que planteemos propuestas y respuestas a los problemas que de toda índole están desbordando México. y que no son ciudadanía adiós. Muchísimas gracias. Y también es,